Youtubers aseguran que Daniel Bisoño podría perder su casa, su hermano lo niega y lanza amenaza. Ahora que Daniel Bisoño se recupera en casa, aparentemente por haberse dado de alta de manera voluntaria el hospital, después de un mes internado, Kadri Paparazzi afirma que Bisoño estaría atravesando un nuevo dilema, podría perder su casa en la Ciudad de México, ya que supuestamente un actuario acudió al domicilio del conductor para notificarle sobre una demanda en la cual está involucrado el predio donde vive. En la reciente transmisión en vivo de Kadri Paparazzi se mostraron imágenes de una presunta actuaria a las afueras de la casa del conductor de Ventaneando, quien fue recibida por el hermano de Daniel Bisoño, negando aparentemente que el muñeco vivía ahí. La autoridad, según parece, se puede ver cómo la comienza a leer la notificación que traía para su hermano, por lo que Alex le ponía mucha atención. La actuaria le enseñaba una y otra vez los documentos, intentando obtener información para poder notificar al conductor, pero Alex argumentaba desconocer sobre el asunto. Posteriormente, la actuaria dejó pegada una notificación a las afueras de la casa del conductor de Ventaneando. Según dicho documento, el periodo donde vive Daniel Bisoño al parecer tiene irregularidades que ha dejado pasar, por lo que es requerido por las autoridades correspondientes para aclarar toda esta situación. Los youtubers El Chacal y El Lobo, conductores de Kadir Paparazzi, dieron a conocer un mensaje que les envió el presentador de televisión, Alex Bisoño, hermano de Daniel, señalando que todo era un invento y amenazó con demandarlos. Ustedes sembraron esa supuesta actuaria. Era una pésima actriz que me dijo que ustedes la contrataron para simular dicha entrega de un documento. No accedí y todo lo que hizo fue faramaya para darles la nota. Ustedes están lejos de ser un medio de comunicación. Son una vergüenza que venden mentiras y engañan a su público. Tenemos pruebas de esto y procederemos legalmente en contra de ustedes. Por su parte, los youtubers aseguran tener las pruebas que los sustentan.